Bienvenidos a nuestra fiesta de niño Jesús, una sencilla pero emotiva celebración en la que todos los niños y niñas de infantil nos preparamos para acoger al niño Jesús en nuestros corazones. Desde mi ventana vi una lucecita, la sombra corriendo y vi una estrellita, corría a verlos, contenta gritaba nacido Dios. Hace muchos, muchos años José y María se encontraban en un pueblecito muy lejos de su hogar, en Belén. Era una noche oscura, María estaba embarazada y no encontraron ningún lugar para descansar, caminaron y caminaron sobre su burrito hasta que por fin encontraron un lugar. ¡Gracias! 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 Ese lugar era un establo en donde se hallaban un buey y una mula. Y como hacía mucho, mucho frío, decidieron entrar. ¡Gracias! 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 Nos quedaremos aquí, María, los animales nos darán calor. Sí, José, además está a punto de nacer. Al poco rato, María dio a luz a su hijo, al que pusieron por nombre Jesús. De repente, de repente, en el establo hubo un gran resplandor y vieron que todo se iluminaba. José y María estaban muy contentos, envolvieron al pequeño en pañales y lo pusieron en un pesebre sobre la paja. De repente, una nana vacuna al niño de bebé, una nana vacuna al niño de bebé. La obreza lo abrigó, diciendo bebé, bebé. Y reía María, y reía José. Y reía María, y reía José. ¡Qué niño tan bonito acaba de nacer! ¡Qué niño tan bonito acaba de nacer! Cerca de Belén se encontraban unos pastores que estaban cuidando de sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y les dijo... Hoy ha nacido en Belén nuestro Salvador. ¡Vis a dotarle! Yo vi un pastor niño para el niño de Belén. Llevaba pan al niño, llevaba leche y miel. Todos mis amigos yo también iré. ¡Ale, ale, libre, pano, al niño de Belén! Los pastores se encaminaron hacia el establo. Encontraron a José y María y al niño en el pesebre. Y como muestra de cariña, le regalaron a Jesús flores, ovejas, queso, dulce, pan y todo lo que tenían. Jesús, te traemos leche, pan y queso para que no tengas hambre. Yo te traigo lana. Yo te traigo lana de las ovejas para que no tengas frío. Un ángel del Señor. No te traigo lana de las ovejas para que no tengas. No te traigo lana de las ovejas para que no tengas hambre. ¡Un, dos, tres, cuatro! También llegaron a Belén unos magos que venían desde Oriente. eran reyes y muy sabios habían visto una estrella bellísima en el cielo y se habían dicho Señor, ha nacido nuestro Salvador Vamos a adorarle Llevaremos nuestros tesoros más preciados Cuando llegaron al lugar donde había nacido Jesús se detuvieron y entraron Le ofrecieron oro por ser rey incienso por ser Dios y mirra por ser hombre ¡Olé, olé, holanda, olé! ¡Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve! La Virgen va caminando, la Virgen va caminando ¡Olé, olé, holanda, olé! ¡Olé, olé, holanda, olé! ¡Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Olé, olé, holanda, olé! ¡Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Olé, olé, holanda, olé! Esta historia ocurrió hace mucho, mucho tiempo, cuando todo el mundo vivía en tinieblas. Pero ahora podemos ver porque tenemos una luz que alumbra nuestro camino y que se llama Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.